Hoy quiero agradecerle a Chloe Golden Porque en el último directo que hice en el canal, ella regaló 10 membresias, y estos fueron los afortunados Además quiero agradecerles a todos ustedes por volver a superar la meta de 350 likes que siempre dejo Y como quiero empezar ya, déjenme saludar a los 10 guapísimos miembros campeón regional, que dan paso al vídeo Capítulo 324 y 325 Misty y Serena asombradas Tras que Hirakros agradeciera infinitamente a Ash por su mejora, llegó el camino de regreso Y de regreso a la tienda, Ash pensó en la situación actual del jardín del Edén desde la perspectiva en ese momento Y pensó para sí mismo, entrando en la tienda donde él, Misty y Serena duermen Y como si sintieran el regreso de Ash, las dos mujeres dejaron escapar un suspiro Inconscientemente se acercó más a Ash y finalmente se colgaron de él como un koala Sonriendo, Ash cerró los ojos y poco a poco se quedó dormido A la mañana siguiente, al ver aún cansadas a sus dos bellas chicas, simplemente preparó el desayuno Y esperó a que ambas se despierten solas, cosa que pasó dos horas después Y como tenía que hacer un plan de entrenamiento para Hirakros, Ash simplemente propuso descansar donde estaban hoy Y dejar que todos los Pokémon salieran a entrenar por su cuenta Recibió la aprobación unánime de Misty y Serena Misty y Serena liberaron todos sus Pokémon respectivamente que no estuvieran fuera allá Ash también sonrió levemente y realizó la misma operación Estuvo bien cuando aparecieron los otros Pokémon, después de todo, ya habían sido vistos Pero cuando Misty y Serena vieron al nuevo Golden Gyarados, se sorprendieron Re, 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 recuerdo que el Gyarados de Ash deberían ser rojo y no tan grande Serena tartamudeó y tiró de la manga de Misty, hablando con un poco de incertidumbre en su tono ¿El Gyarados de Ash es rojo? Sí, ¿qué es este Pokémon dorado con forma de serpiente y cabeza de Gyarados que tengo frente a mí? Misty también estaba entumecida por todas partes Para ser honesta, había visto el Gyarados rojo Flash Ash hace dos días ¿Cuánto tiempo tardó en lucir así? Si no fuera por el hecho de que la cabeza y mirada eran casi iguales, difícilmente reconocería que tiene este Pokémon que ver con Gyarados Mirando las miradas de sorpresa de las mujeres de su entrenador, la vanidad interior de Flash Gyarados quedó enormemente satisfecha Rugió triunfante y luego dio un giro, mostrando su nueva forma a todos Esa actitud era como la de un pescador que se negó a volver a casa durante mucho tiempo después de atrapar un pez grande Y caminó por la calle cargando el pez una y otra vez Ash, ¿qué diablos está pasando? ¿Debería ser el Gyarados original, no? ¿Por qué él se volvió así? En ese momento, Misty saltó sobre la espalda de Ash con una sola zancada, colgándose de ella como un koala, su tono lleno de dudas Si es mi Gyarados Shiny Se volvió así por el mismo objeto que conseguí por casualidad antes En general, el Gyarados actual no solo ha cambiado de forma, sino que incluso el atributo es diferente al original Pasando a ser del mismo tipo Aguamás Dragón, como Kindra Ash sonrió y acarició a Misty y le explicó Ash admitió personalmente que el Pokémon desconocido con forma de serpiente dorada que sostenía la cabeza de Gyarados Era de hecho el Gyarados Flash rojo original No solo la forma, sino también el atributo ha cambiado Después de poseer verdaderamente el tipo dragón que coincide con el nombre Misty y Serena se vieron aún más sorprendidas en sus rostros ¿Se puede cambiar el atributo de un Pokémon? Pero si es Ash, debería estar bien, ¿verdad? Inconscientemente, las dos se sintieron un poco increíbles, pero la persona que dijo eso fue Ash Pensando en todas las cosas escandalosas que Ash había mostrado antes Probablemente, tal vez, tal vez no haya problema en creer Después de explicarle a las dos, Ash miró a los Pokémon reunidos frente a él Dio una palmada y pidió que todas las miradas lo miraran Todos deberían entrenar según el plan de entrenamiento previamente revisado Dejando atrás a Gyarados y Hiracross Todos los Pokémon respondieron uno tras otro Y luego cada uno encontró un lugar para ejercitarse por su cuenta Misty y Serena también siguió el mismo patrón y llevó a sus Pokémon a practicar por su cuenta En cuanto a sus métodos de entrenamiento Pokémon, Ash también lo hizo por ellos y los personalizó Hiracross, tú eres lo primero Después de darle sus instrucciones y enviar lejos a Hiracross Ash repitió la operación anterior en Golden Gyarados Y después de expulsar a Flash Gyarados y terminar todo Incluso con la condición física y la fuerza mental actuales de Ash Sintió que su cerebro estaba un poco sobreutilizado Realmente pensó mucho para el entrenamiento de ambos Pokémon Se frotó las cejas doloridas y planeó descansar un rato en el césped bajo un árbol cercano Después de tomar el sol por un rato, Ash cayó en un sueño profundo Y mientras dormía, Ash sintió un par de almohadas suaves detrás de su cabeza Misty y Serena habían regresado aquí en algún momento Y encontraron a Ash durmiendo y tomaron la iniciativa de brindarle el servicio de almohada de regazo Incluso si una persona se turna por un tiempo, no se puede decir que sea agotador El tiempo parece haberse detenido en este momento Después de descansar durante un día, Ash y su grupo partieron hacia Ciudad Violeta No mucho después de caminar, entramos en el confuso bosque donde vivían muchos Haunters y Gengars en la parcela original Nota de su amigo Nat Me salto más relleno de 16 capítulos Y aquí el resumen Todo trata de la trama de Hood Hood y la viejita estafadora que mandan a la cárcel Y Ash obtiene de premio del sistema, una mega piedra para Gira Cross Listo, ahora continuemos Capítulo 341 y 342 Serena Coordinadora Ash, quien recibió una cantidad inesperada de dinero Mostró la información del recibo en su mano a Misty y Serena y compartieron la alegría juntas Después de divertirse juntos, decidieron esperar hasta Ciudad Violeta para tener una gran comida Ash y los otros tres que usaron Celebrate se pusieron de buen humor y emprendieron su viaje Poco después de dejar el bosque confuso, Ash y su grupo llegaron a un pequeño pueblo famoso por sus malabarismos Los habitantes del pueblo se ganan la vida básicamente realizando espectáculos de Pokémon Cuando Ash y los demás llegaron, se estaba celebrando aquí una competición de espectáculos callejeros Sin prisa, Ash y su grupo simplemente se quedaron aquí toda la tarde para ver el espectáculo Pokémon Serena, en particular, parece estar marcando Se puede ver que tiene un gran interés en las actuaciones de Pokémon Mucho mayor que su interés en las peleas Ash miró la reacción de Serena y pensó en secreto que Serena probablemente volvería al antiguo camino de la trama original En la trama original, después de que Serena se separó de Ash, fue a la región de Owen y quiso desafiar al salón de concursos allí Ash, este tipo de actuación de Pokémon es realmente interesante ¿Crees que en el futuro me convertiré en un artista callejero especializado en actuaciones de Pokémon? Es más genial que ser entrenador Durante el descanso entre programas, Serena tiró de las mangas de Ash y le dijo a Ash con una estrella en los ojos La idea es buena, pero hay una profesión más genial que la de artista callejero Y además se basa en actuaciones de Pokémon para mostrar el encanto de Pokémon en sí Ash le dijo a Serena con una sonrisa Ash, ¿te refieres al coordinador Pokémon? Si respondes correctamente serás recompensado con una piruleta por la noche Ash chasqueó los dedos y pareció como si hubiera obtenido la respuesta correcta La cara de Serena se puso roja Los demás no sabían lo que significaba ¿Podría ser que ella no lo supiera? Ash es realmente malo ¿Es esto una recompensa para ella o para Ash? Pero si es Ash, entonces No es imposible Después de continuar con el pensamiento de coordinador Pokémon Serena se topó con unos Velosomi entrenadora llamada Ali, encantada de su baile Mientras Ash veía la trama de este capítulo en el anime de los recuerdos del chino de otro mundo Llegó una notificación Dim, activa la misión Ayuda a la combinación Velosom de Ali a superar la acción de actuación Luna Saltarina Ayuda a Serena a participar en la competencia de actuación Pokémon Y logra llegar a las semifinales o más Recompensa por completar la tarea Alimentación Dorado exclusiva de Croconau Obviamente Ash aceptó la misión, ayudando en lo que sabía Sorprendiendo a Misty y Serena por lo que Ash conocía y realizaba Al final Braixen y Serena ganaron el concurso callejero con la ayuda del adelantado al futuro Ash Bien hecho, Serena felicidades Por cierto, Braixen, bien hecho Al expresar sus felicitaciones a Serena Ash no olvidó al pequeño zorro arrogante que seguía a Serena La actual puntuación máxima de Serena es indispensable para la práctica secreta de este pequeño anoche Dim, ayuda a Bailei a superar las dificultades con su combinación Velosom y a lanzar con éxito el Salto de Luna Y ayuda a Serena a participar en la competición de actuación Pokémon y a quedar entre los cuatro primeros o más La misión se ha completado Dean, Serena ganó el campeonato, superó la tarea y recibió la recompensa del trabajador de golpe crítico La recompensa original por completar la misión, Croconau, ha sido reemplazada por oro de feraligatro Las recompensas de objetos se han almacenado en el espacio del sistema y se pueden retirar en cualquier momento Una vez retiradas, no se pueden volver a colocar Ash no pudo ser más sonrisas ese día Ash y los otros dos se quedaron en la ciudad de Maobagitan durante un día antes de continuar su viaje Capítulo 343 Chicorita ha llegado Ash y tres personas llegaron al pie de una montaña nevada Ash, ya es muy tarde Creo que hay un centro Pokémon por allí ¿Qué te parece si pasamos la noche en el centro Pokémon esta noche? Misty miró hacia el cielo y descubrió que había un leve indicio de negro en el horizonte a lo lejos No pasará mucho tiempo antes de que caiga la noche Por casualidad, alcancé a ver un pequeño centro Pokémon con una estructura de madera al pie de las montañas cubiertas de nieve en la distancia Y le sugería Ash Cuando Serena escuchó esto, un rastro de latido brilló en sus ojos Desde que dejó la lujosa mansión del maestro azul, Rishin ha estado durmiendo en la naturaleza Aunque con el psíquico de Ash, las condiciones de alojamiento no son malas Pero comparados con los verdaderos hoteles y centros Pokémon, siguen siendo inferiores Al ver las miradas expectantes en los ojos de Misty y Serena, Ash sonrió y asintió Por supuesto que no hay problema, pasemos la noche hoy en el centro Pokémon Sí Inmediatamente, un grupo de tres personas se dirigió hacia el centro Pokémon de madera en la distancia En el camino, se desplegó el poder de la guía de ondas de Ash Buscando en el área alrededor del centro Pokémon lo más ampliamente posible Si recordaba bien, Ash en la trama original conoció a Chicorita La reina celosa de la generación, cerca de este centro Pokémon Por supuesto que no te lo puedes perder ahora que estás aquí Después de un momento de esfuerzo, Ash encontró tres guías de ondas que coincidían con las características De las guías de ondas de Chicorita, y las comisuras de la boca de Ash se elevaron ligeramente Descansaría bien hoy y sal temprano mañana por la mañana para ser incluido en el aren, o no, incluido en el equipo Dean, activa la misión de unión, usa al Pokémon de la región de Yoto para derrotar a la reina celosa Chicorita Y capturarla con éxito Recompensa por completar la misión la mejor semilla milagrosa Después de llevarla, el efecto de los movimientos de habilidad de tipo planta aumenta en un 50% En ese momento, la mente de Ash mostró un mensaje indicando que la tarea del sistema se había activado Un destello de alegría brilló en los ojos de Ash y asumió la tarea sin dudarlo Misty y Serena vieron la sonrisa en el rostro de Ash y recordaron que los tres se quedarían en el centro Pokémon más tarde Y que ya casi era de noche Debido a que Ash a menudo las arrastraba a hacer ejercicios nocturnos durante este periodo El significado de la sonrisa de Ash en este momento fue inevitablemente mal interpretado Las caras de las dos lindas y tiernas chicas estaban ligeramente rojas Y sus manos estaban entrelazadas detrás de sus espaldas nerviosamente Somos hermanas, compartiremos las dificultades Hay un poco de expectativa y un poco de miedo en sus corazones Después de todo, es doloroso y feliz cada vez Fin del capítulo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!